Esta es una reunión que se hace al comienzo de año donde estaríamos allí participando como parte de una de las cinco universidades que participan en este clúster y en esa primera reunión del año generalmente se hace la renovación de la presidencia del clúster, es decir, duran un año en su gestión con posibilidades de reanudar y una oportunidad para estar en contacto con nuevos adherentes al clúster. En este caso se ha hecho una reunión conjunta entre la comisión académica y la comisión de empresas para tratar determinados temas. ¿Y qué líneas temáticas de qué tratan las empresas que participan en este clúster? Las líneas temáticas de las empresas son variadas puesto que es un clúster industrial si bien está dirigido hacia la parte de petróleo, gas y minería pero el objetivo del clúster que fue impulsado por el Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba es lograr darle impulso a la industria de Córdoba o sea la industria metalmecánica, la industria eléctrica, la industria electrónica básicamente toda la parte mecánica pesada y serían todas aquellas industrias que de alguna manera si bien vienen produciendo determinados artículos pero que tengan la posibilidad de estar realizando productos para la industria del petróleo, gas y minería. ¿Y la Facultad de Ingeniería como participante qué aportes realiza? En general formado parte de la comisión académica es decir como miembros fundadores representando a la universidad tenemos allí un lugar con voz y voto en las comisiones académicas esas comisiones académicas en general van a estar involucradas con todo lo que sea propuestas de capacitaciones propuestas de interacción con las industrias es decir de qué manera poder estar colaborando y en ese sentido vamos participando en general tuvimos una activa participación al momento de estar realizando el reglamento de funcionamiento bueno allí pudimos insertar varios ítems que en realidad favorecen la interacción de las universidades y de alguna manera poder interactuar de mejor manera con las potenciales industrias que están allí en el clúster.